La única parte de nosotros es organizar las cosas más bien, es accesible, la biblioteca pública está accesible, ahora que la biblioteca está organizada, y nosotros llegamos a la biblioteca, pero nosotros nos vamos a consultar la biblioteca en la biblioteca, y nos llega por casualidad, 5.000 buques recientemente, y no simplemente buques, buques tienen mil y pico, 10.000 buques, pero la biblioteca tiene que ver con las islas, Aruba Corso Bonero, también Islas Arriba, Holanda, Caribe, Oficaríbe, Holandés. Entonces, buques ahí están muy valiosos. Este es el de BES, tenemos una colección más grande, una ropa más grande, que es el sábado y esteja. Para mi visita también con nosotros, de 25 años atrás, también la ropa, que es el sábado y esteja. Esta es la ocasión grabada, este programa de la gente. Bueno, este está un logro, pero deseo estar para nuestro archivo completo, bien más accesible. Por ejemplo, online, nos tienen un archivo boneiro.com de FUICUBO, arriba, que es el internet, lógicamente, pero nos está atendiendo también con más website. FUICUBO, me está metiendo un website, arriba, que acaba, vira realidad. Entonces, nos trae OPI con UNESCO. Entonces, tenemos una posibilidad OPI más grande para continuar, para lo que se trata el futuro. y nos ponemos más énfasis en la registración de la historia oral. No sé, entrevistar OPI, pero cada vez que voy a entrevistar alguien de nuevo, voy a regresar con eso. Bueno, esa es la parte que nos va a lograr, ahora que lo imaginaba, que nos producen dos programas de gerencia para Simán, que va a tener aire para Simán, con OPI, que van a necesitar ocho programas para luna. No está mandando de aire, antes de un mes para Simán, ahora que, como que no se rompí, de stock, de Aruba, de Corsol, de dos islas, y eso, acaba nos hicimos casi 40 programas que aún no pasan. Entonces, para el buen aire también, prácticamente todo el día no se agrava, un programa de gerencia, todo el stock está creciendo. Puedo ir hasta tres veces para Simán, que no se mandando de aire. Bueno, iba a mencionar hoy bastante biblioteca, bastante información que por donar en público. ¿Quién tiene que hacer más uso de base de datos? Bueno, todo el tiempo, pero lo que se llama el estudiante, no está bien en Japón, de Holanda, que se ha llegado a hacer research, tocando los topos de la tabla de Brunaero, no está bien en el hobby, pero cualquier otro tipo, escribir un libro, por ejemplo, y venir a consultar información. Ahora aquí, por ejemplo, tengo una mujer, René Roders, que ha publicado un libro que tocó ante L.D. Gerard, ahora que está escribiendo un libro, que tiene que ver con Lugana, que tiene que ver con Slavitud en Buneiro, entonces, voy a consultar nuestra biblioteca. y así, tengo más...